muchachones manos a la obra vamos a arrancar con otro tutorial chido para tu cross 2 en esta ocasión vamos a aprender a hacer combinaciones lo primero que tengo que hacer es ingresar al botón de combi lo puedo crear en cualquiera de las categorías pero yo voy a hacerlo en la categoría de usuario ahora voy a buscar un espacio disponible dentro de este banco esto me va a parecer así si yo doy enter voy a buscar un espacio disponible en este caso puede ser el 002 que dice init combi voy a dar enter y voy a seleccionar los sonidos que voy a ocupar mucha atención aquí voy a ocupar un acordeón y lo voy a seleccionar de la sección de usuario vamos a elegir este que dice acordeón jaguarú únicamente es un ejemplo lógicamente y en el canal número 2 voy a poner un piano del m1 lo estoy buscando aquí está presiono enter ahora lo que haré es copiar los efectos para que suene igualito que en el banco de programas para esto presiono function y voy a seleccionar copy from program presionamos ok y aquí lo que le vamos a decir al teclado es copiar del programa usuario que está aquí es este que está aquí es el 014 del programa 014 que en este caso es el acordeón de jaguarú y le voy a decir con estas palomitas voy a ponerle todas las palomitas las se las voy a activar le voy a decir que copie todos los parámetros de el acordeón jaguarú le voy a dar ok vale y esto va a hacer que se escuche con los mismos efectos como si lo estuviéramos usando en el banco de programas y no se guarde seco como normalmente nos ocurre cuando hacemos una combinación ahora lo que haré es asignar los volúmenes por ejemplo canal 1 de acuerdo y ahora el piano lo vamos a poner como a 100 más o menos vamos a la siguiente página aquí no vamos a mover nada siguiente siguiente y te preguntarás por qué no se oye el piano bueno pues porque hay que mover aquí tiene que estar en el canal 1g si yo lo toco así van a sonar encima dos van a sonar superpuestos por qué pasa esto bueno porque hay que asignar la zona o que son de dónde vamos a partir para cada sonido si tú quieres que los sonidos suenen superpuestos pues los tienes que dejar de esta manera como verás tenemos 16 canales en donde tú puedes poner los 16 sonidos y tú puedes decidir si los quieres encimados o separados esto es únicamente un ejemplo voy a presionar page ahora hasta donde encuentre transpose voy al canal 1 y le voy a decir que lo suba una octava o más 12 y el canal 2 aún se encuentran encimados recuerda recuerda que en el 2 tenemos el piano le voy a pedir que lo baje una octava correcto lo último que tenemos que hacer es asignar la zona con esta rueda me voy a mover entre canales canal 1 canal 2 aquí donde dice bottom key de momento no voy a mover nada voy a ir hasta arriba donde dice top key esto quiere decir que será la tecla más alta o sea la última tecla que se requiere de ese sonido presionó enter y presionó la última tecla que requiero de ese sonido y vieron cómo se cambió voy a ir ahora al canal número 2 con esta ruedita y ahora la que no vamos a mover es esta donde dice sol 9 va a ser la última tecla del teclado me voy a ir hasta abajo a bottom key que quiere decir que es la tecla más grave que vamos a ocupar de ese sonido en este caso yo quiero que sea un fa sostenido doy enter y ya se asignó y si te fijas aquí también se mueve esta parte son las zonas que están seleccionadas entonces ya quedó esto voy a dar enter y ya tengo mi combinación armada que tal eh buenísimo no ya quedó entonces ahora lo que tenemos que hacer es guardarlo para esto tengo que ir al botón función y seleccionar write initial combination doy ok y le voy a poner un nombre me muevo con esta ruedita hasta la parte de arriba le doy enter y ahí voy a seleccionar una a una cada una de las letras voy a poner las dos y las demás las pongo en cámara rápida para que no sea tan tedioso y tan largo este vídeo una vez que ya quedó el nombre damos ok y le vamos a decir que lo guarde en pues en el lugar que nosotros queramos en este caso ahí en el 2 en el 3 en el 4 siempre y cuando asegurándonos de que no estemos borrando alguna otra combinación que ya hayamos hecho entonces voy a dar ok y ya quedó guardado en el user 002 con el nombre de yaguaro por supuesto esto en el banco de combi cuando volvamos a prender el teclado solo tenemos que buscarlo en la ubicación que le asignamos antes de terminar déjame recordarte que te suscribas al canal que le des like y que compartas este vídeo así mismo que me sigas en facebook y en instagram como cesar estrada producciones y recuerda que en el 2020 seguimos cabalgando hacia el éxito muchas gracias 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 por ver el video.